Inmersión Inmersión Protegido mi cerebro Más puntos de tanque Ah, güey Tenías que irte por el piquito más largo ¿Ahí anda en el campanario? Dime imaginación Creo que sí, a esta le volamos Campanario a la gaber, güey Sí, güey Están en la base del campanario ¿Ya lo viste? Voy a dar a la verga el cabrón Creo que te lo ganaron ¡Un cañonazo, güey! Más para arriba ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡Ay, mero! ¡Eso estuvo bueno! ¡Aquí abajo hay un güey! ¿Cómo le rocian un tanque, güey? ¡De frente, güey! ¡No mames, güey! A veces hacen cosas que digo Verga, güey ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡No mames!